El símbolo del árbol, como un símbolo de esperanza. La Fe y Alegría es un movimiento internacional de educación integral, popular y de promoción social. Y en República Dominicana ya tiene 25 años. Entonces, trabajamos sobre todo gestionando escuelas públicas. Tenemos 45 escuelas. Tratamos de ofrecer una educación de calidad integral a los lugares más necesitados y desprotegidos. Este empuje que nos dio el árbol de la esperanza nos ha permitido mantener el proyecto, hacerlo crecer en 5 centros más, poder llegar a 150 estudiantes más. Eso representa, contando familias de 4 personas, por lo menos 600 personas que se han beneficiado. Pero no se mide por números, es mucho más el esfuerzo. Me ha tocado acompañar la joven sinfónica de Fe y Alegría a muchos centros y lugares donde han sido las presentaciones y ver la cara de los niños que ven a otros compañeros de otras escuelas públicas en lugares muy pobres que vienen con esas capacidades. A ellos se les desarrolla todo un deseo de poder hacer lo mismo que hacen sus compañeros. Yo creo que esa es la fuerza de este proyecto. Bebe, mis tres hijas en un escenario, para mí eso ha sido maravilloso. Albert Pará se ha tocado en multitud. Ellas han tocado en el árbol, la han invitado y para mí ha sido una experiencia maravillosa. Es algo que no tiene, no tiene explicación. Yo le exhortaría a todos los padres que apoyen esta causa del árbol de la esperanza. Así pueden ayudar a otros niños necesitados comprando una flor. Así ayudan a esta causa y se van a ayudar a muchos niños con esto. Desde que lo vi, el primero que me gustó fue el clarilete. Cuando yo vi este instrumento, ese fue el que me llamó la atención. Ese fue el que yo vi más lindo para mí. Le agradezco mucho a Fe Alegría y al árbol de la esperanza, ya que gracias a ellos hoy yo puedo tener ese instrumento, puedo tocarlo también. Ellos han permitido que cada día las clases se impactan de la manera correspondiente. Que cada músico con su instrumento pueda seguir avanzando más. Yo le doy gracias a Fe Alegría y al árbol de la esperanza por permitir que yo tenga este instrumento y que pueda tocarlo.